Hola que tal sean bienvenidas y bienvenidos a este su resumen semanal pausa informativa a través del garagesmeño aquí te mantendremos al tanto de acontecimientos relevantes que marcaron la semana que va a comenzar Dinámica de la pobreza en México Un estudio reciente ha revelado que durante la década del 2002 a 2012 casi la mitad de la población mexicana experimentó la pobreza en algún momento sin embargo el 6.8% quedó atrapado con la pobreza de forma crónica expertos insisten en la necesidad de políticas públicas específicas para abordar este tema estructural ordenan a Donald Trump pagar 454 millones de dólares por fraude un juez de Nueva York ha ordenado a Donald Trump pagar una suma millonaria por fraude esta decisión marca un nuevo capítulo en la larga batalla legal del expresidente Trump quien busca apelar a la sentencia ahora enfrenta un plazo de 30 días para depositar casi medio billón de dólares Estados Unidos utiliza inteligencia artificial para la toma de decisiones militares en un contexto creciente de tensión en el estrecho de Taiwán Estados Unidos y otras potencias occidentales están adoptando tecnologías de inteligencia artificial todo esto para mejorar la velocidad y la eficacia de la toma de decisiones militares esta medida busca contrarrestar las actividades militares de China cerca de Taiwán y continúa arrasando Claudia Sheinbaum encuestas de preferencias electorales en México a una semana del inicio oficial de las campañas electorales en México Claudia Sheinbaum libera las preferencias con un 51.6% seguida por Xochitl Gálvez con un 27.8% de esta forma estas cifras dan un vistazo al panorama político rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 para México sequía ataca a México a pesar del retorno de las lluvias en varios estados de México muchas de las entidades federativas se enfrentan condiciones de sequía extrema de acuerdo al monitor de sequía de la Conagua entidades como Chihuahua, Sonora y Sinaloa son algunas de las más afectadas la escasez de agua está siendo y sigue siendo un desafío para el país que no parece tener fin ¿Cae en bolsa de valores Mercado Libre? Mercado Libre, el gigante del comercio electrónico en América Latina sufrió una caída del 10% en bolsa a pesar de reportar ganancias récord aunque los resultados financieros fueron positivos los inversores reaccionaron de manera negativa mostrando una volatilidad en el mercado y hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias pausa informativa tu resumen realizado desde el Garage Esmeño gracias por acompañarnos no olvides suscribirte para mantenerte informado sobre lo último que sucede en el mundo recuerda que nos puedes encontrar en www.elgaragesmeno.com así como en nuestras redes sociales como El Garage Esmeño en todas partes hasta luego